Música ¿Ese barco es como a franquero o de combustible, reparte combustible a los barcos fuera del mar? Enrique Ferreira Ferreira, eres mi primo ¿Ferreira también? No Ferreira Vamos a ver Los huecos que se ven ayer Esas, esas cuando se usan, se entran hasta allá, hasta la pared, así como bien. También, baja la escalera y entran. Ahora va a comenzar a cerrar. Ahora va a comenzar a cerrar. Abrir, para que el marco pueda. O sea que se va a cerrar a la escalera. Ahí va. 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 Está casi toda una subidiva Está toda la línea roja Lo bien para mí Quiere decir que está bien Está bien Está bien